Muy buenas familias, vamos a ver Libra para este martes 28 de marzo de 2023. Empezamos con la salud, descubrimientos, cosas nuevas ahí, ¿vale? Hoy va a ser un día en el que vas a recibir noticias relacionadas con tu salud. Tú, si no tienes pendiente ningún chequeo ni nada de eso, pues bueno, pues háztelo para comprobarte, para revisarte. Sencillamente, ¿vale? No es que haya ningún problema ni nada, pero bueno, para mirárselo. Vamos a ver el tema laboral, económico, el dinero. Fabulosísimo, ¿eh? Cuídate esa salud porque hoy puede ser un día en el que se te abra un gran abanico de posibilidades en el tema del dinero, ¿vale? En general. O sea que, fabulosísima esta carta para el terreno del dinerito. Vamos a ver por último el amor. En cambio, en el amor va a ser un día, pues, no muy propicio. Se ve que con el tema este laboral del dinero, pues bueno, el amor se queda para otro día, ¿vale? Presta atención especialmente al terreno económico hoy, ¿vale? No, 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 no Gracias.